El día de hoy nos encontramos aquí en el Polideportivo Revolución y los invitamos para que chequen los pormenores de la presentación de la caravana AAA aquí en Tecamachalco con el estelar de La Parca aquí a través de Radio Teca. Así es que vamos a ver los pormenores de este evento a través de la videonota que tenemos para todos ustedes. Esto es Radio Teca. En la lucha de relevos mixtos se enfrentaron Fabi Apache, mascarita sagrada y una luchadora invitada contra María Apache, Minicicoses y Coral, logrando el triunfo al bando de los técnicos dos de las tres caídas. Aplausos 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 En la lucha estelar se enfrentaron La Parca, Alebrije y Equije contra El Brazo y Billy Boy o Billy El Malo en un encuentro de poder a poder, el cual finalizó en la tercera caída tras la descalificación del bando encabezado por El Brazo por la intervención de Monster y Loco Man, iniciando con la trifulca, la cual finalizara retándose la máscara contra la cabellera entre La Parca y Monster. ¡Gracias! 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 No me importa que tengas la pata de peligro, estoy esperando la oportunidad para acabar contigo, porque el perdonado tiene que tener mucho robo al emplear y la gente. Simple y sencillamente no puedo aceptar exponer mi cabellera de gran prestigio en cualquier pinche lugar. ¡Eso es primera! ¡No se encarronen, es la verdad! Además, en este pinche pueblo bicicletero no hay dinero para pagar una pelea de ese tamaño, cabrón. ¡No se encarronen, es la verdad, no hay dinero! ¡No se encarronen, es la verdad, no hay dinero! ¡No se encarronen, es la verdad, no hay dinero! ¡Mira, lupo! ¡Escucha! ¡Gracias! ¡Gracias principalmente a esta gente! Y luego a la parca vas a cenar carne, cabrón. ¡Sí! ¡Mira, vámonos tú y yo ahorita a una caída sin refere! ¡Órale, cabrón! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, cabrón! ¡Vale! ¡Vale, cabrón! ¡Vale, cabrón! ¡Vale! ¡Vale, cabrón! ¡Mira! No te voy a dar listo por esta gente. Tampoco te tengo miedo. A mí, cuando me lleguen al precio, en todo te voy a entrar cuando quieras y no llegues dinero. No aquí. Loco, eso que tú dices significa que tienes miedo, cabrón. Si dices que eres muy hombre, espérate tú. Si dices que eres muy chicón, vamos a aventarnos. No ahorita, no ahorita. Dentro de 15 días, tu mugrosa cabellera con tu máscara. Es más, si quieren entrar estos unos piches, no sé que son mandaderos tuyos. Que entren. Sí, cabrón. También tu mugrosa cabellera. Dentro de 15 días, síganos. Y les voy a demostrar que los técnicos somos mejores. ¡Mira, cabrón! A mí, cuando me firmen un contrato por lo que gano en una lucha de apuestas, entonces te lo voy a aceptar. ¡Pero en este pinche pueblo no, cabrón! ¡Pero en este pinche! ¡Pero en este pinche pueblo no! Luego, los que achen ya que compran un combate ¡Tranquense! Gracias por ver el video.